... Bien señores, para los amantes del vino, está con nosotros el gerente de la División de Exportaciones de Perelada, el señor Patrice Lecló, él viene a anunciarnos buenas noticias con respecto a la nueva oferta que tienen en nuestro país, no solamente sus ya conocidas cabas, sino también su aporte al mundo de los vinos. Vamos a conocer de qué se trata. ¿Cómo estás Patrice? Bienvenido, buenas noches. Gracias por invitarme. Gracias por estar acá con nosotros. Cuéntame primero sobre la bodega. ¿Cuál es la historia de la bodega en este fascinante mundo del vino? Del vino. Bueno, es una bodega que tiene una historia muy larga, que voy a intentar resumir en un minuto, seis siglos de historia. Tienes diez segundos. O diez segundos. Bueno, es un castillo, primero, muy famoso en España, Castillo Perelada. Es un monumento histórico, construido a finales del siglo XIV, donde los monjes carmelitas han ido produciendo vinos desde entonces el siglo XIV hasta el siglo XIX. Luego pasó a mano de la familia actual, Mateo Suque. Desde el siglo XIX es la familia actual produciendo. Exacto, correcto. Entonces, es un monumento histórico, Castillo Perelada, primero. Es conocido por su castillo, que es también un convento, una iglesia, un claustro, museos, un parque espectacular diseñado por François de Villiers, el que también participó en la renovación del parque del Castillo Versailles. Entonces, este conjunto, primero, aprovecho para decir que todo el mundo puede visitarlo. O sea, tiene mucho el turismo... Exacto, está en el corazón de una zona vinícola muy importante, donde el enocturismo cada vez es muy importante. ¿Dónde está exactamente? Estamos muy cerca, en la Costa Brava, a una hora y media, un poco menos, de Barcelona, al norte, frontera con Francia. Con Girona, más o menos, cerca de Girona. Estamos muy cerca de Girona y de Figueras, donde está el famoso Museo Dalí. Ok, ok. ¿Y ahí tienes la bodega y ahí tienes los viñedos también? Aquí tenemos el castillo, la bodega y todos los viñedos de Castillo Perelada, que están en esta denominación de origen, en Bordá, Costa Brava, en los Pirineos. Un clima fantástico para crecer uva de calidad, por un clima suave que tenemos ahí y la influencia del mar Mediterráneo. Es una ciudad espectacular, muy bonita. Tienes un perfil de producción un poquito diferente que la Rioja o la Ribera, ¿no? Correcto, correcto. La influencia marina, sin duda. Primero porque es un clima mediterráneo, pero un clima mediterráneo suave, vamos a decir, porque estamos en la altura de los Pirineos. Y aparte trabajamos con uvas muy españolas, pero diferentes de lo de la Rioja, como la Garnacha Tinta, por ejemplo, que es la uva más plantada en España. A veces pensamos que es temprano, pero no, es Garnacha Tinta, la más plantada en España. Pues es parte del conjunto de uvas locales, mediterráneas. ¿Y para los blancos? Los blancos, pues lo mismo, tenemos la Garnacha Blanca, esta vez, pero tenemos también otras, como el Charrelo, la Pellada, Macabeo, que son uvas muy locales también, blancas, que usamos para el Cava, por ejemplo, de Castillo Pelerada. Claro, a España no te vende tanto el tipo de uva, sino la región, ¿no? Europa, vamos a decir, en general. Bueno, tienes el vino de mesa, pero si quieres hacer vinos de caridad, digamos, tiene que venir de una zona geográfica muy específica. En este caso sería Emporda, Costa Brava. O la zona del Cava, en este caso también, que hablamos de Castillo Pelerada, habla también de Cava. Sin duda. Pero ustedes tienen, al menos tengo yo la sensación, de que tienen más reconocimiento, más goles, digamos, hablando en términos deportivos, más goles vinculados al Cava que a los vinos, o me estoy equivocando? Es una muy buena pregunta. En Perú llegamos hace más de 15 años con el Cava. Fuimos una de las primeras cabas importadas en este país. Por eso es un país importante para nosotros, es un mercado importante, porque forma parte de nuestro principio de conquista, vamos a decir, del mundo. Hoy día exportamos en más de 47 países. La mitad de nuestra producción de Cava es exportada. La marca Perelada es presente en el mundo entero y es muy reconocida como marca de vinos y cabas de calidad. Ahora, es verdad que empezamos en nuestra historia produciendo vinos. Entonces, en España y en Europa somos conocidos tanto por vino que por Cava. Aquí en Perú empezamos con la Cava, por eso igual nos conocen más. Pero hace dos años, para cambiar un poco esto, hemos lanzado en Perú algunos vinos tintos nuestros, muy buenos vinos, muy reconocidos también en Europa. Y nos sorprendió la acogida muy buena que tuvo el reserva de Perelada. O sea, el cinco fincas. O sea, directamente un vino de alta gama. Lo que significa, lo que demuestra que en Perú hay cada vez más personas que saben de vino, que se interesan en vino, conocedores. Por supuesto, por supuesto. Y empezamos en Perú entonces ahora, hace dos años, con también cinco fincas, Reserva de Castillo Pereira, que es un vino. Además, que sigue siendo asequible para ser de alta gama, porque estamos hablando de un poco más de 100 soles en tiendas. Correcto, el retail. La zona de producción de tu vino está cerca a... Bueno, tienes un competidor también importante que es Jubey Camp, ¿no? ¿Están más o menos cerca? Bueno, estamos todos en la zona del Cava, que está cerca de Barcelona. Es una zona que se llama el Penedes. La gran diferencia de Perelada es que nosotros, primero, tenemos todos nuestros viniedos situados entre 400 y 650 metros de altura. Eso es muy importante para tener un clima suave y poder hacer cabas de calidad. Aparte, nosotros, Perelada, como igual sabe, organizamos el... es mucho más que vino. Perelada es también Castillo Perelada. Claro, tienes ese atributo adicional, inpatible, ¿no? Que es un castillo europeo con su viñedo al lado, ¿no? Exactamente, pero también cada verano organizamos el festival de música, sin duda, más prestigioso de España, en verano. El festival de música Perelada, en el parque mismo. Es muy ecléctico, pero, mire, le voy a dar un ejemplo. Este año, 2015, acogimos a Diego Flores, el famoso tenor perruano, que dio dos conciertos este año en Castillo Perelada. Entonces, Perelada es también sobre cultura, arte, porque es el castillo, sus museos. Enseñamos, por ejemplo, en nuestro castillo, la mayor librería privada de España, que es espectacular. Pero este festival de música también... ¿En qué meses? ¿Junio, julio o agosto? Empieza siempre las mismas fechas, más o menos, mitad de julio hasta más o menos el 10 de agosto. Hay funciones cada dos o tres días, pero... El máximo de calor español. Pero, otra vez, estamos en una cena mediterránea... Un poquito alto. ...con suave, suave, ¿no? Correcto. Pero también tenemos... Es gente de primer nivel, que viene el partido domingo, o... Bueno, este año, por ejemplo, inauguramos el festival de música con los valles de Maurice Bellart, de Francia. Es de primer nivel, es de primer nivel. La presidente de honor de nuestro festival de música es la reina Sofía, ella misma. Mira tú. Entonces, Perelada es prestigio. Es mucha historia, mucha tradición, mucha experiencia en vino, pero también en cultura. Qué interesante. Lamentablemente, esa porción no se puede exportar, pero por lo menos podemos conocerla. Pero podemos importar a que vengan todos los amantes del arte, del vino, a conocernos. Y les invito a venir en verano a Castillo Perelada. Excelente. Tenemos, además, un hotel cinco estrellas, que es un golf y también un wine spa, donde la gente se puede alojar y aprovechar de todas estas maravillas, ¿no? Del Castillo, del Museo, del Museo. Pero bueno, son experiencias, como dices, inigualadas, únicas, únicas en el mundo. Patricio, qué bien. Ya están, entonces, en el mercado, tus vinos reserva, ¿se encuentran en, digamos, todos los puntos retail tradicionales o están en algunos...? Están en todos los puntos de venta, supermercados y licorerías, por supuesto. Y el Cava, por supuesto, el Cava Castillo Perelada Bruto Reserva, que es nuestra estrella. ¿Tienes un distribuidor local? Sí, claro. New Power, desde el principio. Es nuestro distribuidor exclusivo en Perú. Es el importador y distribuidor. Es el importador y distribuidor, exactamente. Trabajamos con ellos desde el principio que empezamos en Perú. Y es un poco nuestra filosofía. Somos una bodega familiar y entonces respetamos mucho ese tipo de las cosas. Enhorabuena, como debe ser. Exactamente. Patricio, muchísimas gracias. Te felicito por los éxitos que puedan cosechar aquí en nuestro país. Estaremos atentos a la evolución de tu marca. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Y les espero en Castillo Perelada para disfrutar de todo esto, del vino y también de la cultura. Anda reservándome la habitación con mis... La reservo. Te la reservo cuando vuelva. Gracias, Patricio. Muchas gracias. Patricio Leclo es el gerente de la División de Exportaciones de Perelada, una empresa vitivinícola que tiene fuerte presencia con sus cabas en nuestro país, pero también ha introducido con bastante éxito su propuesta de reserva de vino tinto. Con él hemos conocido un poquito más sobre la trascendencia de esta bodega española en nuestro país. Volvemos nosotros tras la pausa, señores. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.